Hoy en día es cada vez más utilizados los espacios colaborativos de trabajo. Esta es una muy buena opción para emprendedores, para empresarios y para personas que quieren desarrollar todo tipo de proyectos. Para hablar de este tema hoy nos acompaña Karen Escarpeta, ella es la directora de WeWork de Colombia y México. Karen, bienvenida a Negocios. Ana María, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno Karen, cuéntanos un poco cómo nacen estos espacios de trabajo y también qué relación tienen las palabras networking y co-working. Bueno pues indiscutiblemente nace ya hace un par de años cuando nos damos cuenta que debemos cambiar la percepción y la manera en que las personas están trabajando. Debemos dinamizarlo y definitivamente considerar que la realidad es que la mayor parte de aquí al 2020 de la fuerza de trabajo van a ser millenials y tenemos que ir muy a la vanguardia en la manera en cómo podemos cada vez más no solamente percibir una vida diferente laboral a la vida digamos que personal. Cómo se pueden interactuar entre esas dos opciones y poder generar a través de la co-creación un mayor crecimiento para las empresas, para las ideas y para los diferentes tipos de compañías que existen. No solamente enfocarnos probablemente en un sector, en una industria o en emprendedores o en pymes o en grandes corporaciones, sino cómo todas trabajando juntos a través de espacios dinámicos como los que obviamente WeWork ofrece. Pues tienen la posibilidad de ser mucho más eficientes y de enfocarse a hacer lo que les apasiona que finalmente es crecer sus ideas. Así que estos espacios se han venido desarrollando, hay diferentes tipos de modelos. Mencionabas co-working, creo que es una de las primeras maneras en cómo se vio el cambio de los espacios laborales. El co-working puede ser un espacio que tenga un poco más de sentido para empresas un poco más pequeñas que tengan una necesidad de cambiar ese modelo tradicional de oficina y de espacio, digamos que corporativo, muy cuadriculado. Sin embargo, pues eso ha sido algo que ha cambiado muchísimo en los últimos años y la razón por la cual nace WeWork hace ocho años es precisamente para poder ofrecer un espacio que tenga dentro de su contenido y dentro de su oferta. No solamente el lugar, sino los servicios y lo más importante que es esta comunidad en donde se puede ver esa magia para los negocios. Y esa magia también viene atada del networking, de la posibilidad para diferentes tipos de compañías de conocerse con otras personas de su misma industria, con clientes, con alianzas, con proveedores y que encuentren un espacio en donde puedan generarse esas conexiones y en donde se pueda también dinamizar nuevamente la manera en que entre ellos se están haciendo negocios. Bueno Karen, cuéntanos entonces cómo aportan estos espacios colaborativos al mundo empresarial. Bueno, nuevamente, es la posibilidad de encontrar en un mismo lugar. Primero, para cualquier tipo de compañía siempre va a ser una prioridad conseguir para su expansión nuevos clientes. Entonces, una de las cosas más importantes que en espacios de trabajo como los que puedes encontrar, por ejemplo, con WeWork, es ese lugar en donde absolutamente todo converge. Desde la posibilidad porque fuiste y en un break te tomaste un café o te estás tomando una cerveza y te encuentras y te conoces con la persona que puede ser el inversionista que va a escalar tu negocio de algo, de una idea que se está creando a pues una realidad que puede incluso estar facturando muy pronto, es el día a día de nuestros members, de las personas que pueden ver, que pueden ver y vivir pues estas experiencias en los espacios. Adicionalmente, encontrar alianzas, dinamizar la manera en que se hacen los negocios, tener la posibilidad de no limitarte físicamente a estar en un solo lugar, sino tener una posibilidad de moverte por una ciudad en diferentes lugares y puntos claves, porque no es que solamente estés en uno, sino que haces parte finalmente de la comunidad global que te permite pues tener una exposición a incluso más de 70 edificios en el mundo, en más de 20 países y si no es físicamente estando en estos lugares y presencialmente atendiendo nuestros eventos o haciendo parte de estos espacios de networking, pues tan sencillo como que a través de una aplicación tienes esa exposición a 250 mil personas, 250 mil members a nivel mundial para que puedas generar esa clase de negocios. Así que nuevamente tiene muchísimo sentido para alguien que está comenzando o incluso para una compañía completamente establecida que tiene hoy la posibilidad de globalmente estar expuesta a todas las tendencias que están sucediendo empresarialmente, únicamente por ser parte de nuestra comunidad. Karen, hablemos de costos, ¿cómo se benefician los empresarios con estos espacios de colaboración? Bueno, pues es una parte muy muy importante porque indiscutiblemente para cualquier compañía hoy pensar en hacer un cambio, un espacio colaborativo, pues tiene que también tener sentido financiero. Una de las cosas más más importantes es que hoy muchas empresas dedican muchísimos esfuerzos, costos e incluso talento humano en temas que no están 100% aportando al resultado inmediato de su crecimiento. Tener la posibilidad de emigrar a un modelo colaborativo como lo es WeWork, básicamente hace que una compañía pueda desentenderse de temas como limpieza, seguridad, temas de facilities, mantenimiento, costos asociados y básicamente todo esto hace parte de los beneficios que se van a incluir en una membresía. Así que va a haber un solo costo que la compañía tenga que considerar para absolutamente todo lo que hoy se terceriza o incluso les cuesta aún más dinero porque no hace parte de algo fijo, sino puede ser algo variable en donde en un mes se dispare y pues pueda generar financieramente temas no necesariamente positivos para los resultados de la empresa. Así que tener la posibilidad no solamente de tener un equipo que está 100% dispuesto a poder apoyar a la compañía en lo que se necesite, desde poder generar una conexión hasta poder estar pendiente de temas de instalaciones, facilities, etc. hace finalmente que la compañía se libere de ese tipo de preocupaciones y se enfoque 100% a lo que nuevamente creemos que las empresas deben hacer y es que hagan lo que les apasione, que es lo que va a conseguir mejores resultados y más rápido para ellos. Karen, hablemos ahora entonces de tecnología y cuáles son las tendencias en innovación. Bueno, para poder hoy realmente sacar provecho de la globalización y de tener presencia no solamente en un solo lugar, indiscutiblemente pues las nuevas tecnologías son claves para cualquier tipo de compañía. Entonces, para nosotros expandir una red global no significa únicamente tener esa presencia física o la posibilidad de moverte a cualquiera de nuestros edificios a nivel mundial porque de pronto hoy tienes la posibilidad de ir a Tokio a cerrar un negocio pero pues no consideras en dónde lo vas a hacer. Finalmente tienes una red de edificios de WeWork para que puedas usarlos. Pero no tienes que estar hoy en Tokio para cerrar negocios en Japón y un poco la realidad de nuestros members es que hoy incluso mientras tú y yo estamos hablando muchos de ellos están cerrando negocios en diferentes lugares del mundo precisamente a través del uso de una aplicación que es absolutamente innovadora, exclusiva para ellos en donde tienen la posibilidad de promover sus productos y servicios generar una exposición diferencial para sus empresas y tener la posibilidad de conectarse nuevamente desde proveedores, partners o clientes nuevos que no necesariamente estén en la misma ciudad, en el mismo país o en el mismo continente. Entonces, tener esa exposición a través de incluso algo tan sencillo como una aplicación que está en tu celular te genera pues esa exposición 24-7, te da la posibilidad de estar conectado sin importar necesariamente que estés en tu oficina, en tu lugar de trabajo o en tu edificio base porque lo puedes hacer fácilmente desde la comodidad de tu casa o desde cualquier otro lugar conectarte a la aplicación desde tu celular y poder dinamizar la manera en que hoy estás promoviendo tu compañía y tus servicios pues indiscutiblemente es clave para que se pueda generar ese desarrollo, así que en WeWork tratamos de que sea muy 360, la parte física en donde tienes esa posibilidad de vivir esos espacios y adicionalmente pues como rompemos barreras utilizando también esa gran posibilidad de negocio a través de esos 250 mil members que encuentras hoy simplemente con hacer un clic. Karen, cuéntanos de la expansión de qué ha tenido WeWork. Bueno pues afortunadamente hoy, después de 8 años de haber comenzado, estamos supremamente felices de decir que una de las expansiones regionales más exitosas ha sido Latinoamérica, llegamos en septiembre del 2016 a México, hoy estamos presentes en 5 países en Latinoamérica, estamos en México, después abrimos Argentina, después abrimos Brasil, después llegó Colombia, finalmente Perú y próximamente en septiembre abrimos Chile, Colombia particularmente vino a generar un dinamismo supremamente importante dentro de Latinoamérica, nuestro primer edificio se inauguró el año pasado, el 1 de octubre en Bogotá, hoy contamos con 12 edificios operando en Bogotá, un tercero que se viene muy muy pronto y con gran felicidad pues estamos acá en Medellín porque llegó la hora de que también entremos y apoyemos a no solamente los emprendedores paisas sino todo este tejido empresarial tan importante de la región. Vamos a tener un primer edificio aquí en la ciudad de Medellín que abre el 1 de septiembre y un poco para contarles cómo está trabajando hoy el colombiano que hace parte de esta comunidad de WeWork a nivel mundial. En tan poco tiempo hemos logrado consolidar una comunidad de más de 3.200 members actuales y llega Medellín a sumarse a esa red que para el final del 2018 esperamos consolidar a través de seis edificios operando en el país, cinco en Bogotá, uno en Medellín. Esto les va a dar la oportunidad básicamente de estar expuestos a cerrar negocios por lo menos con 7.500 personas y bueno y la verdad es que vamos a seguir consolidándonos en diferentes áreas del país en el semestre, en el primer semestre del año entrante vamos a estar también en Cali, en Barranquilla y bueno cada vez más fortaleciendo la posibilidad de empresarios colombianos no solamente de estar presentes dentro de la comunidad pues nacional sino por supuesto de ser parte de esta comunidad global que hoy consolidan más de 250.000 members y que les permite al 70% de ellos por lo menos cerrar un negocio exitoso que genere crecimiento y dinamismo para sus empresas. Bueno Karen, muchas gracias por estar con nosotros en el programa y por compartirnos esta información tan interesante. Ana María, a ustedes muchísimas gracias y bueno la invitación es que nos conozcan y que realmente vivan la experiencia, los que estén en Bogotá bienvenidos a conocer WeWork la 93 que está ubicado en la calle 93 con 19 o WeWork Usaquén que está muy cerca de este icónico parque Usaquén sobre la avenida séptima con 116 y por supuesto aquí en Medellín a partir del primero de septiembre los esperamos en nuestro primer edificio ubicado aquí en el poblado al lado del centro comercial Santa Fe en frente del hotel NH y vivan realmente pues esta experiencia y cambien la manera en que hoy todos percibimos pues la manera de trabajar. Allá estaremos Karen, muchas gracias. Este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial.